Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Atrévete, arriesgate en aquello que tú temes, ya que la suerte está de tu lado hoy. Organiza tu trabajo, tus actividades del día desde temprano. Toda inversión de dinero promete ser exitosa. Si balanceas los pros y los contras, sé más optimista en cuanto a tus expectativas y todo te va a salir como tú deseas. Tus números de suerte son el 5, el 42 y el 37. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, los cambios en tu vida personal no son del agrado de muchos, pero es lo que tú deseas y quieres hacer. Una persona mayor que tú tratará de dominarte y fiscalizar tu vida paso a paso, con placer a todo el mundo. Es tarea imposible. El tiempo te dará la razón. Sé paciente y persistente y vas a lograr lo que tú desees en la vida. Vas a triunfar. Tus números de suerte son el 17, el 32 y el 46. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Lo que no funcionó en el pasado, no va a funcionar ahora. No repitas viejos errores por lástima o pena. Valórate para que te respeten. Una persona de tu pasado vendrá a sacudir, a interferir en una relación actual. Sé sincera al expresar tus sentimientos, ya que tú no tienes nada que ocultar. Desde hoy, proponte triunfar en la vida. Tú puedes y lo vas a lograr. Tus números de suerte son el 39, el 12 y el 48. Cáncer, 21 de junio al 22 de julio. Procura un momento de meditación hoy temprano en la mañana para que organices tus ideas antes de lanzarte a las calles a probar fortuna. Ubícate en tu centro para que puedas dar lo mejor de ti. Cuida esmeradamente de tu vida personal. No hables tus más íntimos secretos. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 14, el 34 y el 18. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Pon énfasis en tu salud física. Busca la manera de envolverte en algún plan de ejercicios que te estimulen a alimentarte sabia y saludablemente. Enfatiza más que nada en lo natural. En asuntos de amor tendrás mucha suerte. Lánzate sin miedo alguno a la conquista. Si estás soltera, desde hoy todo te va a salir bien. Lucha por tu felicidad. Tú puedes ser feliz. Adelante. Y tus números de suerte son el 41, el 8 y el 25. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Busca nuevas fuentes de información en lo relacionado a inversiones. Y pon a correr tu dinero. Finaliza todo asunto legal que tú tengas pendiente. La ayuda de alguien especial o alguien con mayor experiencia. Será necesaria. Una esfuerzos con familiares o amistades para poner en acción tus planes. Vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Desde hoy proponte cuidar tu salud. No más refrescos de botellas. Cuida tu salud. Solamente toma agua y camina todos los días al aire libre. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 11. Libra. 23 de septiembre al 22 de octubre. Ahorra tu energía para lo que realmente es importante en tu vida. Las estrellas pondrán a prueba hoy tus niveles de tolerancia, de paciencia. El tratar de ayudar a otros contrario a lo que tú puedas pensar podría traerte problemas. Permite que cada cual resuelva lo suyo a su manera. Y tus números de suerte son el 3, el 40 y el 23. Escorpión. 23 de octubre al 21 de noviembre. Pon en práctica lo que has aprendido de tus experiencias pasadas. Especialmente en asuntos del amor del corazón. Lleva a cabo tu inventario de tu vida y corrige las fallas que encuentres en el día de hoy. No sigas cargando con problemas ajenos. Ni sigas sufriendo por quien no sufre por ti. Basta ya de lamentaciones. Desde hoy procura ser feliz. Tú puedes adelante. Lucha por tu felicidad. Y tus números de suerte son el 2, el 19 y el 5. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. No pines o critiques aquello que no conoces a fondo. Piensa bien lo que vas a decir, ya que lo que tú expreses te va a afectar negativa o positivamente en lo personal. Estudia los puntos de vistas de las demás personas e investiga toda situación antes de dar consejo. Ante todo problema, mantente neutral, quieta, tranquila, deja los nervios que todo va a pasar bien. Tranquilízate. Y tus números de suerte son el 26, el 15 y el 2. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. La presencia de otras personas en tus asuntos solo va a lograr complicar o enredar más las cosas. Confía en tus talentos, tu buen juicio, tu experiencia y tu gran sabiduría. Capricornio. Corrige actitudes derrotista. Y desde hoy, prepárate para triunfar y satúrate de paz infinita con la convicción de que vas a lograr todo lo que tú te propongas en el amor, en el estudio y sobre todo en la salud. Cuídate mucho. Y tus números de suerte son el 11, el 22 y el 35. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, se impone un intercambio de pensamientos y sentimientos entre tú y tu pareja. Es momento de reforzar o estabilizar tus relaciones personales. No lo sigas dejando para después lo que tú puedes hacer hoy. Y te sorprenderás de los cambios que tú puedes lograr para que tus relaciones perduren. Desde hoy, adelante, tú puedes triunfar. El triunfo es tuyo. Y tus números de suerte son el 10, el 22 y el 9. Vámonos inmediatamente con Pisces. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Acepta invitaciones y sobre todo, diviértete, pececito, ya que te hace mucha falta relajarte y compartir con tus amistades. Proponte disfrutar de cada día. No importa los contratiempos. Que nadie se interponga en tu camino hacia tu felicidad. Visitas inesperadas serán motivo de alegría, de paz, de amor. Desde hoy, lucha por tu felicidad y cuida mucho tu salud. Come saludablemente. Y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 12. Tu horóscopo personal todos los días aquí en mi página de internet. Elgobiernodelalinea.com Mañana otra vez.